Y hablando del silencio que por parte se podía apreciar por parte del equipo de gobierno, ante lo que decíamos la oposición. Yo no sé lo que dirá la oposición uno y otro. Nosotros lo que hemos planteado y se ha planteado y se ha dicho en el ayuntamiento no pretende ser un correctivo, ni tampoco una lección, pero sí experiencias a tener en cuenta y si no que se vean los plenos anteriores, como hablamos unos y lo que dicen otros, ¿no? Y que persiguemos nosotros desde Linares I aportando nuestra experiencia, como se dijo desde el principio, que contaron con nosotros para eso, pero también tenemos que decir determinadas cuestiones cuando llegue el momento, porque no estamos ni comprados, ni nos vendemos, ni nada de eso, esas cosas que se dicen en la política, ¿no? Veréis, decía y hablaba del silencio que guardaban, efectivamente, silencio. Yo escucho un silencio sobre los asuntos importantes de esta ciudad, las reivindicaciones de esta ciudad, los grandes problemas de esta ciudad. ¿Dónde está la reivindicación sobre ese plan industrial al que tanto tiempo le hemos echado y tanto esfuerzo le hemos echado los demás? Esa recuperación industrial en Linares, ese programa que nunca llegó y que el Partido Socialista, no, lo voy a decir con más precisión, esos deshonrosos e indignos representantes del Honorable Partido Socialista de Sevilla y de Jaén han dado lugar a que esta ciudad se vaya a la ruina, se vaya al garete. Con esto no quiero decir que la responsabilidad sea solamente de estas administraciones. El pueblo tiene que trabajar por sí mismo, reivindicarse a sí mismo y poner cada cual su grano de anera y demostrar con el esfuerzo diario y la aportación de cada cual, no solamente la clase política, cómo se recupera una ciudad y encontramos la senda, pues eso, de la renovación, de la esperanza, con el trabajo de todos. Pero si una administración que es de la que dependemos firma, convenia, promete una serie de cuestiones que luego no cumple para nada, ¿qué pasa? ¿Ya no lo seguimos reivindicando? ¿Ya no existe? Ese centro de infraestructuras críticas que me costó la misma vida que lo firmaran, que saliera hasta en el boletín oficial aquello, se iba a hacer en Linares. Ahí está el centro. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ya? ¿Ya no hemos callado? ¿Todo el mundo? Ni siquiera que los que gobiernan que estaban por entonces en la oposición y tienen la oportunidad de demostrar su gestión lo cogen esto por banda. Eso es lo que nos espera. La itis. Hay la itis. ¿Llevaremos tres años, tres años y pico ya oyendo la itis? ¿Se ha avanzado algo en la itis? Palabrería. Palabrería. Palabrería del Partido Socialista cuando ganaba, perdón, vuelvo a decirlo, de Susana Díaz que nos ha traicionado, de Francisco Reyes como representante máximo y todos esos disciplinados y aborregados secuaces suyos a los que tenían comprados con cargos, puestos, políticos y todas esas cosas. Y eso, pues, no es bueno. La, bueno, lo del puerto seco y y demás proyectos que hay por ahí, pues imaginaros, ¿no? Las alternativas que teníamos económicas en Linares, la logística, por supuesto, las energías alternativas. Bueno, lo de Santana, ¿para qué contarlo? Lo de Santana ya lo veis, ¿no? Cuántas cosas han dicho. Yo recuerdo este, este Daniel Campos cuando era parlamentario porque todos, todos estos personajes han estado ahí mientras esto ocurría y ahora se atreven a criticar a los demás que tendrán que hacerlo. Pero nada más cambia y de la noche al día ahora ya los que han llegado son los que tienen la culpa de todo. Los que estaban detrás y los que estaban ahí y si estamos en la misma situación. ¿Por qué el equipo de gobierno no habla de esto? ¿Por qué el propio alcalde dice Santana es de la Junta? Claro, por eso lo pedía yo, para gestionarlo nosotros. cuando yo era alcalde pedía a Santana y lo sabe todo el mundo años pidiéndolo para gestionarlo nosotros, los linarenses que seguramente y acordaros lo que decía, seguramente sabemos tanto o al menos tanto, no más ni menos que nadie, pero por lo menos tanto que los de la agencia de ideas y los de la consejería que además cambian a menudo y que además el funcionario de turno que ha llevado Santana puede venir de la consejería de salud. Conocimiento profundo del sector que aportaban. Quiero decir que estas cosas siguen pasando y ahora le digo al equipo de gobierno al alcalde uno, al alcalde dos y a la alcaldesa tres. Vamos a ganarnos el jornal. Vamos a pelearlo porque antes ahora dos de ellos están gobernando. en la Junta de Andalucía a ver que se vea que se note se han producido dos grandes manifestaciones de linarenses de personas de Linares hombres, mujeres, niños mayores, jóvenes en Linares por esta situación demandando un interés y el cumplimiento de las cosas. ¿Ya? ¿Ya se ha acabado esto? ¿Ya hemos cumplido? Que yo recuerde a esa manifestación a una de esas no fuera el Partido Socialista porque estaba gobernando. Estoy seguro que si ahora se hace una gran manifestación de esas algunos no aparecen por ahí porque están gobernando. o sea que todo depende de si se gobierna o no se gobierna. Por lo tanto es un permanente desgobierno porque quien está en oposición hace gala de unos argumentos cuando lo está y cuando está gobernando viene a ser lo mismo que lo que había. pero ahora ya justificado de otra manera o con las mismas frases si miráis las distintas etapas y eso es lo que al final cabría a las personas y es lo que cabría a la ciudadanía ¿no? Que dicen esto cómo puede ser si al final todos son iguales. Pues no, no son todos iguales. Ni somos todos iguales ni nos sentimos todos iguales ni mucho menos. Y seguiremos diciendo las mismas cosas en todos los momentos y tan inútiles y inoperantes serán los actuales políticos que están gobernando si hacen lo que los anteriores y tratan a Linares de la misma manera ni más ni menos. Lo único que pedimos es correspondencia coherencia aunque nos cueste lo que nos cueste y hay que decírselo a todo el mundo aunque sean los tuyos si nos engañan hay que decirle nos estáis engañando estáis engañando a mi pueblo estáis engañando a mi gente y sois unos inoperantes o no cumplís vuestra palabra o como se diga yo puedo ser a veces un poco vehemente vale pues que lo digan más finamente quien quiera pero que lo digan mi partido siempre es el bueno y los demás son los malos es lo que suele ocurrir bien pues como eso lo sabemos aquí no tenemos ya más que uno con un interés mi pueblo es bueno y merece la atención de todos esos que se han burlado y de todos esos personajes que nos ha estado representando en muchos lugares en muchos foros en parlamentos en senado en las diputaciones que al final que hacen el paripé pero ahí siguen ahí siguen y Linares cada vez peor y yo sé que eso no depende de una sola persona ni de un cargo político concreto pero ese esfuerzo común hay que hacerlo como decía al principio y esa obligación tenemos los políticos no solamente cobrar la nómina a final de mes y mientras yo ande caliente que hable la gente no 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 nos conformemos con esto no seamos conformistas por decir estas cosas me está pasando lo que me está pasando los que los adversarios políticos por las manos se están frotando claro mientras los otros me están denunciando calumniando difamando e inhabilitando que puede que lo consigan fíjese usted fíjese ustedes si judicialmente lo consiguieran inhabilitarme para que yo no diga estas cosas unos y otros que a todos les conviene o no les conviene a ninguno que yo diga estas cosas claro podrían hacerlo desde pero eso lo dejo para la siguiente rueda de prensa que será judicial esta es municipal y ahora voy a dejarle la palabra mi compañera Juana Cruz para algunos asuntos concretos si quiero anunciar que para el próximo pleno llevaremos algunos de estos asuntos que consideramos de gran trascendencia una reivindicación ya casi histórica y que aquí efectivamente como decía el manifiesto del equipo de gobierno en el último pleno pues silencio sí silencio pues puede ser silencio de incapacidad silencio de falta de seguridad silencio de inmadurez silencio de coordinación por la descoordinación silencio por muchos motivos guardan silencio es que encima hay que tener cinismo para justificar su silencio o sea que nos callamos porque aquí el Hinares le hacemos tal que le podemos hacer daño ¿cómo es? que nos tenemos que que nos está diciendo que nos tenemos que callar ahora que están gobernando a ellos antes no se callaban y ahora hay que callarse porque está gobernando que le hacemos daño a Linares más menuda banalidad argumentaria menuda banalidad argumentaria menuda justificación innecesaria pues no no queremos su silencio queremos que eleven sus voces hacia donde tienen que elevarlas y sobre todo queremos que se les vea la tarea en el trabajo porque al final todos estos años los tiene garantizados de tarea actividad le hemos dejado 12 millones y medio ahí para gastar por cierto vamos a ver si son capaces y lo ágiles suficientemente para que no tengan que devolver ningún fondo ni ningún recurso económico de esas características ahí hay una gran obra histórica en todo lo que es el el corredor del arroyo periquito melchor hay una serie de obras y de acondicionamientos en todas las barriadas que hay que terminar de ejecutar y empezar eso porque en ese corredor van pues muchas van zonas verdes van una zona de actividades también para los jóvenes por ejemplo recuerdo ahora mismo de la planificación que se hizo la recuperación de toda esa zona degradada de aguas residuales y de toda esa y canalización sobre todo para la gota fría y como decía espacios para el ejercicio físico de lo que hay allí en el silo de allí en el camino de Uveda por ejemplo va un un espacio condicionado para los jóvenes también en esa zona precisamente cuanto más se tarde en ejecutar si el dinero está desde hace varios años desde hace varios años por eso empezamos a ejecutar y estaba preparado ya para obtener los correspondientes permisos de medio ambiente y de ese desastre de administración de la autonómica en materia de medio ambiente y urbanística que nos ha retrasado nos retrasaba un montón pero ya está listo para empezar hace ya meses ya se han solventado los temas y lo que no puede ser es que esto no se ejecute pues si encima que se lo hemos dejado hecho si es que tienen un montón de actividad para aparecer incluso que por eso quizás lo demoran porque si lo hacen muy seguido pueden pensar la gente que esto viene de atrás y efectivamente que sepa todo Linares que eso que van a hacer lo que están haciendo lo que van a hacer estaba todo y está programado por anterior equipo de gobierno y sobre todo por gestiones anteriores que nos ha costado mucho y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y a partir de ahora yo reconoceré lo que sean capaces de hacer por sí mismos y recoger pues todos los recursos de todas las administraciones de todos los lugares del mundo yo tengo contabilizado 240 millones alrededor de 240 millones de euros en estos 20 años de alcaldía extraordinario extraordinario a los fondos y recursos municipales de fondo si no como hubiéramos hecho todas esas cosas que hemos hecho como hubiéramos como hemos recuperado el hospital de los marqueses como hemos hecho esas circunvalaciones cómo hemos arreglado todo ese arroyo ese ferial cómo hemos arreglado ese ayuntamiento que por cierto pero habrán ya hombre si no se va a notar tanto que ya está listo que no lo demoren más estamos ahí peleando desde 2004 con los lentos de la administración andaluza y encima que no lo retrasen más si o sea que lo hagan cuando puedan o quieran pero que en fin quiero decir que se ha hecho una serie de obras la traída de agua de la fernandina la renovación de la planta de potables mil cosas que ahí están entonces por eso digo que es una gestión importante que hay que tener en cuenta por cierto hablando de agua presentábamos una proposición una moción hace unos meses para el aprovechamiento de las aguas subterráneas de Linares independientemente de que lo planteara yo porque además conozco muy bien ese tema por muchos motivos y porque me preocupa y por el tiempo que he estado ahí tengo una especial susceptibilidad y sensibilidad con el tema del agua o por criarme debajo de una oliva también y por lo que está pasando además mentalizado y concienciado por lo que está pasando y mucha más gente que no dejen ese proyecto eso es fácil eso es absolutamente beneficioso para Linares que no se olvide la gente que si viene una sequía de estas pertinaz carajo eso da agua para Linares para cinco años ese depósito subterráneo que no crean que es un asunto baladí que eso no lo lo presenté como alcalde todavía no fue una cosa ni electoral sino una cosa necesaria y estaban las gestiones iniciadas estoy seguro que ellos tienen capacidad para eso en silencio o verbalizando como quieran o hablando pero que lo hagan que lo hagan que sigan esos temas y si no señor alcalde concédame esa gestión y yo la sigo haciendo porque me preocupa bastante a mí hay muchos linarenses que saben que eso es una fuente de riqueza esa gran cantidad de agua ese gran embalse subterráneo la galería minera y demás que podemos tener ese pantano que tenemos debajo de nuestro territorio de nuestro término municipal incluso un poquito más allá estamos llenando de demasiados silencios sospechosos silencios el silencio a diferencia de lo que quería trasladarnos la señora justicia en aquel pleno más que respeto lo que significa son dos cosas o bien que no se está haciendo nada o bien que hay cosas que ocultar y hablando de silencio a principios de este mes nos enteramos por algunos usuarios y usuarias de los centros y residencias de personas mayores de nuestra ciudad que se habían suspendido los talleres que se ofertan en estos centros para ello talleres de memoria de pintura de baile de gimnasia de lectura han sido suspendidos de la noche a la mañana sin ningún tipo de explicación sin previo aviso y el argumento que utilizan es que por problemas técnicos se suspenden hasta nueva orden lo primero que tengo que decir es que nos sentimos impotentes desde este partido porque una vez más nos tenemos que enterar de lo que pasa en nuestra ciudad por los propios ciudadanos y ciudadanas no se nos da la información por parte del ayuntamiento y en este caso con algo muy muy grave intenté saber que era lo que estaba pasando pero fue imposible ya que desde el área se me dice desde el área de servicios sociales se me dice que la concejala ha dado órdenes de no trasladarnos nada a los concejales y concejalas de esta corporación el pasado jueves tuvimos una comisión en servicios sociales y allí la explicación que nos da la señora concejala es que se posponen hasta el mes de enero porque tras reunirse con algunas personas responsables de estos centros quieren adaptar las actividades que se están ofertando solo a ciertos centros porque hay mayores que las están realizando no les gustan y porque quieren programarlo para que desde el consejo local de mayores se programen esos cursos que además también dice que el proyecto el presupuesto que tenemos ahora mismo es deficitario y que con el nuevo proyecto de presupuesto querrán darle un nuevo impulso y se le va a dar un nuevo impulso a estos talleres bien yo no sé con qué responsables han hablado ellos pero como yo he tenido esta delegación si les puedo decir que cuando se ofertan talleres lo primero que se hace es hablar con los responsables de los centros y se ofertan los talleres según la demanda por otro lado me parece muy bien que se trabaje para programar otras actividades distintas pero eso no es motivo suficiente para suspender los talleres porque se pueden seguir dando esos talleres y a la vez programar nuevos para el próximo año si el presupuesto es deficitario como ellos dicen se hace una modificación de crédito que se ha hecho todos los años además que pasa siempre porque estamos ya como ustedes saben a últimos de año y se pueden hacer perfectamente esas modificaciones lo que no se puede argumentar bajo ningún concepto es que hay poco presupuesto y que por eso se se recorta pueden recortar lo que quieran en lo que quieran pero lo que se refiere a las partidas sociales nunca se puede recortar nada ya lo último que nos puede quedar por ver es el retroceso en políticas sociales por parte de este ayuntamiento en concreto del equipo de gobierno estos talleres forman parte de un programa que se llama envejecimiento activo sirve para que nuestros mayores disminuyan el riesgo de padecer enfermedades de padecer invalidez para que tengan un tono físico adecuado funcional y cognitivo y para que puedan tener una participación activa dentro de la sociedad muchas de esas personas el único respiro que tenían al día el único momento en el que podían salir de su casa y distraerse integrarse y socializar con personas como ellos era el tiempo en el que se iban a hacer algunos de estos talleres y con esta rueda de prensa lo que quiero es denunciar públicamente la falta de respeto la dejadez y la falta de sensibilidad del actual equipo de gobierno con un colectivo que no merece que se le trate como se le está tratando no merece el trato que están recibiendo nuestros mayores y les pido desde aquí que recapaciten ya lo hice en esa comisión le dije que por favor a la señora concejala le dije que siguiera con los talleres que luego yo seré la primera en aceptar y aprobar lo que sea para el año que viene pero que siga con esos talleres que no los paralice les pido como digo que recapaciten y que continúen hasta que se vuelva a hacer una nueva oferta que escuchen a las personas mayores que hablen con ellas que hablen con ellos porque lo que me temo que está pasando aquí es que no se están enfrentando a la ciudad al pueblo lo que tienen que hacer es hablar de tú a tú a nuestras personas tener un poquito de empatía con ellos porque se han subido a un pedestal demasiado alto ya y lo que necesita la gente es entendimiento es voluntad y sobre todo nuestros personas mayores que no se les niegue estos talleres vuelvo a repetir y desde aquí lo pido se lo pido desde aquí a la señora concejala que sigan por favor con estos talleres que se nos está llenando la sede de gente aquí estoy viendo a personas que ya han venido a decirnos que el único momento que tenían del día para poder distraerse eran esos talleres los talleres de memoria estaban haciendo un trabajo extraordinario para esas personas mayores suspenderlos no creo que sea la mejor manera de un equipo de gobierno de atender al pueblo ¿tienen alguna pregunta? se han suspendido en todos los centros el único que continúa el taller de lectura según nos dijo la concejala pero porque se le va a dar desde la biblioteca lo van a anexar a la biblioteca todos los centros son muchos centros está el día de las personas mayores el centro de día para personas mayores de la calle Sagunta está la residencia mixta está la granja Santa Teresa las Mercedes Márquez de Linares el pisar es que son todos o sea es que es algo de verdad inusual merecido no se puede tratar así a nuestros mayores de verdad